¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy el Jumi y en esta oportunidad vamos a hablar de una de las engreídas de Honda y estamos hablando de la NL150 Antes que todo, pues comentarles que hemos tomado como referencia a la empresa Motocor, ¿por qué? Porque nosotros hemos visto los precios, bueno estuve viendo precios en Motocor, en otras empresas también y en la misma Honda, en la misma Honda y aquí vamos a poder ver, por ejemplo, miren les voy a enseñar el precio de la NL150 aquí en Honda, en Honda, estamos hablando de referencia a Lima todos son referencia a Lima, ¿no? El precio de esa moto en Lima está costando 10.181 nuevos soles entonces para ti, si estás animado en esta moto, te sugiero que vayas a averiguar a Motocor esto también es directamente para Lima, no es para provincias puede ser que en provincia esté cambiando alrededor de 300-400 soles, un poco más, ¿no? pero te recomendaría que vayas a la empresa Motocor averigües, mira la diferencia que hay, 8.600, 8.700 para lo que te están cobrando acá, 10.181 la verdad es que no me explico, si alguno de aquí sabe el motivo de por qué es tan, tan amismal el cambio déjenlo en los comentarios así que, si estás animado por esta moto, pues te diré que la puedas comprar en Motocor o averigua, pues de repente en un lugar donde estés, encuentras alguna tienda más cómoda yo no he encontrado alguna tienda más cómoda, así que yo he visto que la más barata está en Motocor antes de seguir, pues este diseño es netamente para lo que es hacer servicio de mototaxi estos se usan en gran parte de la selva en lo que es, por ejemplo, aquí en Chiclayo acostumbran más a usar las motos chinas y estas motos son totalmente cerradas, o las Torito pero si quieres trabajar con esta moto, pues déjame decirte que es una moto muy, pero muy poderosa vamos a ver algunas especificaciones técnicas, muy, pero muy, muy rápidas estamos hablando de una cilindra de 149,15 centímetros cúbicos hablamos de un motor monocilíndrico de 4 tiempos, ¿no? una potencia de 11,037 HP a 7000 revoluciones por minuto es regular, es regular para hacer una 150 ojo, también hay que pensar que tiene que tener potencia por el tema de que estas motos llevan a cargar hasta 5, 6 personas o 4 personas más carga y las motos en pista yo desarrollo estas motos en pista y son una locura, de verdad son muy, muy, muy manchas claro, como siempre, una caja de 5 velocidades frenos como podemos ver aquí en imagen freno de tambor delantero freno de tambor traseros muy, muy precisos, ¿no? muy precisos creo que los tambores están diseñados para estas mototaxis así que creo que le calzan muy bien si hablamos de la suspensión en la parte delantera podemos encontrar amortiguadores, este, orquías telescópicas ¿no? y en la parte trasera amortiguadores laterales amortiguadores laterales doble amortiguador por llanta o sea que aquí hay un amortiguador en el otro lado hay otro amortiguador en total tienes 4 amortiguadores entre las dos llantas de atrás ahora, el tema de la amortiguación la delantera la delantera no sé si alguien no me deja me desmiente o algo así pero la delantera siempre ha tenido muy malos comentarios por parte de este modelo el que menos que ha comprado su su, bueno, ahí donde yo vivía en Bagua el que compraba la GL 150 o la 125 porque también hay un modelo 125 acostumbraba a cambiarle la parte delantera acostumbraba a cambiarle la parte delantera de la amortiguación porque supuestamente decían decían a que la Sonshen tiene una mejor amortiguación en la parte trasera sí, ¿para qué no? yo también hice cambios de amortiguadores nuevos originales de onda y muy buenos ¿para qué? muy buenos no se siente el golpe en la parte delantera sí, también le hice el cambio o sea, unas modificaciones ahí pero no notaba mucho la diferencia así que, bueno, por ahí no puedo comentar si de repente tú tienes este modelo o lo has tenido déjanos en tus comentarios y nos estarías ayudando demasiado como les dije a ver algo que que comentar sobre esta moto directamente es que es una moto muy buena con mucha potencia súper económica para su modelo no, súper económica súper potente y con esta moto puedes hacer ruta a algún lado yo con esta moto viajé cuatro o cinco horas creo en solo ida entonces sí, muy bien se agarra bien en las curvas hay que tener uno que otro cuidado porque no están diseñadas para salir a la a la pista no, sino es que son motos más que todo para para la ciudad en realidad ¿no? acá como vemos pues algunas especificaciones un poquito más técnicas bueno, nada que ver en realidad pues que es una moto carburada claro, es una moto carburada y el enfriamiento es solamente por aire algo más que acotar sobre esto bueno y algo que acotar sobre la empresa motocorno para no dejar de lado gracias a que hemos tomado de referencia sus imágenes y su información es que bueno esto te lo te lo pueden financiar estas motos a mirar con efectiva solo con tu DNI desde una o sea das nada inicial y te dan hasta 36 meses para pagar puede que te convenga puede que te convenga si lo haces para negocio así que amigos 8700 nuevos soles creo que es súper rentable porque algo que sí tengo que acotar es que si te vas a comprar motos creo que comprarte esta moto para trabajarla es la mejor opción de verdad porque al final de cuentas vas a recuperar tu plata vas a sacar más de lo que por ejemplo en Embagua una moto taxi hacia lo mínimo 50-70 soles diarios diarios de ganancia entonces ya mira prácticamente en unos 6-7 meses estás recuperando tu inversión y si la cuidas bueno estas motos son más chastas yo tuve una moto de la GL 150 la tuve casi 7 años 7 años 7 años y yo la compré de segunda entonces la moto era brutal o sea si le metes su afinada si la tienes cuidada y todo créeme que vas a tener moto para rato porque Honda se caracteriza por tener productos de primera calidad bueno mi homies sin nada más que decirles solo quería hacerles saber más que todo el descuento se podría decir o el precio más bajo que está para esta moto también he visto que Motocor tiene motos más baratas que la misma onda o sea las tienen precios más cómodos así que ya saben visita a Motocor y llévate tu moto al precio que tú más o que se adecua más a ti nada mi homies sin nada más que decir bueno esto no es una publicidad no me están pagando por Motocor solamente creo que hay que agradecer porque tomé imágenes de aquí y tomé referencias así que nada mi homies nos vemos hasta un próximo video espero que les haya gustado tenerla y comenten dejen sus comentarios en serio que todos los comentarios de los que tengan estas motos ayudan bastante a las personas que de repente quieren adquirirla así que nada nos vemos hasta la próxima